Hola. Hola Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto. No, es un placer porque durante mucho tiempo hemos tenido una admiración para el trabajo de aquellos que han peleado por nuestra democracia y el consejo de los consejeros, el papel de los consejeros en el IFE, en aquel entonces IFE, usted fue presidente y eso fue un papel difícil porque aparte de todo, hubo en medio ahí una elección presidencial que para variar fue controvertida, pero siempre ha salido adelante el IFE. Entonces me parece de una gran importancia su opinión, habiendo estado ahí en el frente de batalla y pues si me permite entrar en materia, nos interesa mucho porque somos un público, como usted sabe, muy combativo, joven, que está muy activo en las redes. Todo el mundo está muy preocupado por lo que está pasando, lo que pasó estos últimos cuatro días, tres días de las amenazas tan fuertes que yo creo que nunca habíamos llegado a un lenguaje tan duro, tan provocador que yo creo que estaba ya en el límite de la legalidad y creo que el IFE, el instituto, el INE, respondió de una manera galante al complejo problema que se venía encima, pero no deja de estar todavía en la mira de otros intereses. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Estamos exagerando o si es un momento difícil de nuestro país? No, por supuesto que es un momento difícil, no hay ninguna exageración. Debo antes decir que yo también soy admirador suyo, desde los años 80, yo era radioescucha de Rock 101, siempre me gustó su propuesta musical, así que es un orgullo estar con usted. Ah, pues muy amable, gracias por las palabras. Es una situación que nunca se había presentado. A mí me tocó en el momento que presidí el Consejo General del INE declarar que el presidente Calderón había violado la Constitución porque había hecho uso de una cadena nacional cuando había una campaña electoral. Lo mismo sucedió después con el presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto que presentaron sus quejas ante el tribunal. El tribunal en los dos casos ratificó lo que habíamos nosotros dictaminado y de ahí no pasó. De tal suerte que nunca había habido una crítica, un asedio tan fuerte como el que se está produciendo ahora desde la presidencia de la República contra la autoridad electoral. Pero lo más grave es que no es solo el presidente de la República, es también su partido, el presidente de su partido y en este caso pues también el que pretendía ser candidato a gobernador en Guerrero con más discreción pero también el candidato a gobernador en Michoacán está en esa actitud. Eso es muy grave y usted tiene razón. Estuvo sobre todo el señor Salgado Macedonio en el límite de la ley. La conducta de llamar a que no se realicen elecciones y los insultos contra la autoridad electoral y el intentar presionar a los consejeros para que fallaran a su favor está tipificado como delito en el Código Penal Federal de tal suerte que podría haber sido denunciado, todavía puede ser denunciado si así lo considera lidera el INE u otro partido político o los ciudadanos y la autoridad penal tendrá que investigar si ahí hay la comisión de un delito. Esto es inédito, insisto, es grave porque además no ayuda para el desarrollo de una democracia que es joven. Claro, llevamos muchos años peleando por esta democracia desde los años ochenta, desde la elección del ochenta y ocho, pero en términos históricos en realidad es un periodo breve, somos una democracia joven, nos ha costado mucho trabajo, muchos recursos económicos, muchos recursos intelectuales, mucha negociación política, construir las instituciones que nos permiten a los ciudadanos votar con la confianza de que nuestro voto se va a recibir con honestidad, se va a contar con honestidad. Eso no sucedía en los años ochenta, en aquella mítica elección del ochenta y ocho, efectivamente sucedían cosas que no nos daban garantía de que nuestro voto iba a ser respetado. El IFE y ahora el INE garantizan eso y eso es un logro de la sociedad mexicana, de todos los partidos que han estado en el gobierno, de las oposiciones, de quienes hemos jugado el papel de autoridad electoral y sobre todo de las y los ciudadanos que participan en las elecciones pacíficamente. Claro, y me imagino que siempre las presiones en el papel que tienen ustedes tan importante en el IFE, en el INE, IFE-INE, siempre han de estar al orden del día porque todo mundo, pues la democracia es una especie de guerra política controlada, ¿no? Donde no se llega a la violencia sino a través de la palabra y a través del convencimiento, la pensación y todos estos métodos, digamos, civilizados. Pero me imagino que hay mucha presión sobre todos ustedes en el momento de una elección. De ahí a que atiendan o estén a las órdenes de alguien, de actores políticos que como lo quieren hacer ver ahorita, literalmente están en una nómina donde les pagan para que tomen decisiones a favor de alguien. Yo creo que eso lo ha demostrado el IFE-INE a lo largo del tiempo que no es así, porque ha tomado a veces decisiones en contra inclusive del poder fáctico que se encuentra atrás de bambalinas o del poder real que está ahí, en este caso, por ejemplo, la presidencia. Este discurso que está llevando el presidente de acusar que el actual Consejo está conformado en lo que ya es una perorata que a veces ya resulta monótona de neoliberales y de conservadores y de neoporfiristas. ¿Hay algún tipo de equilibrio que esté garantizado sobre las corrientes de pensamiento que conforman al Consejo General del IFE-INE? Sí, por supuesto, por supuesto. El diseño institucional del Consejo General de antes IFE-INE está justamente pensado así, para que sea una pluralidad de opiniones la que integre al órgano de dirección de la institución. Originalmente los consejeros eran propuestos por el presidente de la república y además todos tenían que ser abogados y ahí había, digamos, este elemento de que, bueno, pues en aquellos años 70, 80, todos los que habían estudiado derecho eran más o menos cercanos al Partido Revolucionario Institucional, porque era el más fuerte y tenía presencia en todo el país. Sí, claro. Pero eso se fue dejando atrás. Hoy ni el presidente de la república participa en la designación de los consejeros, ni tienen que ser abogados, sí tienen que tener una licenciatura, pero no el derecho, y forma ese grupo por la negociación entre las fuerzas políticas que están representadas en la Cámara de Diputados. Nadie puede ser consejero si no obtiene al menos el 63% de los votos del conjunto de los diputados. De tal suerte que un partido puede proponer a alguien, pero si los otros partidos no lo aceptan, entonces no es designado consejero. Y este diseño, además, a partir de 2007, cuando a mí me eligieron consejero presidente, tiene otra virtud. El Consejo General no se renueva nunca completo, siempre se renueva por acciones. De tal suerte que siempre queda una parte de experiencia institucional que se ha ido construyendo con el ejercicio de la función, y llegan nuevos valores, con nuevas propuestas, con inquietudes novedosas, y eso hace que esa pluralidad que existe en nuestro país esté reflejada también en el Consejo, pero no es una pluralidad política en el sentido de lo que refleja la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, porque uno de los requisitos para ser consejero es no tener vínculos, no tener militancia, no haber sido candidato, no haber sido dirigente de algún partido político. Y hay examen. Y hay uno que conocer la materia electoral, hay entrevistas, y todo eso se hace en un proceso público. De tal suerte que yo pienso que los mexicanos podemos tener confianza de que las consejeras y los consejeros son personas capacitadas, que además realizan su trabajo de acuerdo con su criterio y la interpretación que hacen de la ley. Quedó claro. En la primera votación para sancionar a estas dos personas negándoles el registro por no haber informado sus ingresos y gastos de campaña, la votación fue 7 a 4. Ahora, cuando el tribunal ordenó que se revisara, una de las consejeras pensó que con los nuevos elementos se podía cambiar su opinión y la votación fue 6 a 5. De tal suerte que hay siempre la posibilidad de que los consejeros, las consejeras normen su criterio. Y además están obligados a decirlo. Están obligados a argumentar su punto, por qué van a votar, cómo van a votar. Y las sesiones son públicas. De tal suerte que todos los interesados nos podemos informar qué es lo que está pasando. Y a mí me pareció muy interesante esta votación, la del 6 a 5, porque un detalle que me llamó mucho la atención es cómo todos los consejeros dentro de su posición, a la hora de argumentar su posición frente al voto, coincidieron los 11 en algo y que era esa violencia verbal que había llevado ya un límite grosero y prácticamente delincuencial, Salgado Macedonio y Mario Delgado. Coincidieron en eso, lo cual me parece que habla de esta pluralidad que usted dice, pero desde el punto de vista de la coherencia. Es decir, todos defendemos la democracia, aunque tengamos una opinión contraria, que eso es válido. Nosotros tenemos que pensar lo mismo. ¿Por qué cree usted que está este afán de restauración? Yo le llamo restauración autocrática, de negar esto que estoy hablando, porque sabemos que de los 11 consejeros puede haber tres o cuatro que simpatizan con las ideas del presidente, tres o cuatro que simpatizan con las ideas de otro político. No lo van a manifestar, no es su papel manifestarlo, pero yo creo que todos los partidos políticos y todas las fuerzas políticas tuvieron oportunidad de opinar sobre quién y aprobar quién va a ser el que los va a representar en el Consejo General. ¿Por qué ahora de repente esta actitud de querer negar un elemento que además, a lo largo de los años, siempre en todas las encuestas, siempre ha resultado como una de las instituciones con mayor credibilidad en nuestro país? Así es, Luis Gerardo. Digamos, aquí hay dos vertientes que son importantes. ¿Por qué los 11 consejeras y consejeros rechazaron las amenazas, la violencia, el lenguaje? Pues porque defienden a su institución. Independientemente de sus diferencias de opinión y de interpretación jurídica, todos saben que el Instituto Nacional Electoral es una pieza clave de nuestra vida democrática y todos la defienden. Ahora, ¿por qué esos ataques? Yo diría que ahí hay un tema incluso de ciencia política. Los partidos todos se conforman en situaciones de crisis. Y en esas situaciones de crisis, sus dirigentes construyen ¿cuál es el mito fundacional? Para no irnos lejos, en México, el PRI, 1929, asesinato de Obregón, el PAN, 1938, expropiación petrolera, el PRD después de la elección de 88 y Morena después de la elección de 2012. ¿Cuál es el mito fundacional de Morena? Que hubo un gran fraude en la elección de 2006 y otro en la elección de 2012. Quienes trabajan con el hoy presidente López Obrador intentaron demostrar ese fraude haciendo uso de los recursos que la Constitución y la ley les da. Presentaron sus argumentos ante el tribunal, presentaron sus evidencias, sus pruebas y no lograron demostrarlo. De tal suerte que en términos jurídicos, en ninguna de esas 12 elecciones hubo ningún fraude. Así es. Sin embargo, ese es el mito fundacional de ese partido. Y por eso su principal dirigente sigue hablando de los fraudes de 2006 y de 2012. Bueno, habla más del de 2006 porque en ese caso fue más activa su protesta. Pero lo cierto es que su fundador sigue hablando de ese mito porque ese es el cemento que une a ese partido. Y en ese discurso, el IFE antes, el INE ahora, son los malos de la película. Son los que no evitaron el fraude, permitieron el fraude. Cuando hicieron su trabajo, igual que ahora, hicieron su trabajo para que cientos de miles de ciudadanos fueran capacitados para recibir los votos de sus vecinos, para contarlos con honestidad, para llenar las actas y para que ganara quien tenía más votos. Eso ha venido sucediendo en México desde 1991, cuando se fundó el IFE, justo para resolver la crisis política que había generado la elección de 1988. Entonces, ahí yo diría, el presidente está en un problema porque, por un lado, es jefe de Estado y tendría que respetar a las instituciones que están en la constitución. Él protestó cumplir y hacer cumplir la constitución. Por encima del partidismo. Efectivamente. Pero como jefe de su partido, pues tiene que seguir hablando de que hay fraude, de que el INE es una pieza que permite que haga, que se hagan fraudes. Y está metido ahí en un dilema, una contradicción. Esto hasta parece de la época en la que estudiábamos a Hegel de las contradicciones. Sí, sí. Por un lado, como jefe de Estado, tendría que respetar a las instituciones. Por otro lado, como jefe de partido, ataca a las instituciones. Y a mí me parece que en esa contradicción, el que va a salir perdiendo es justamente el jefe del partido, porque al final del día, pues tiene que prevalecer la actuación del jefe del Estado, que es el presidente de la República, al que la mayoría de los ciudadanos votaron para que conduciera al Estado mexicano. Qué interesante este planteamiento, porque habla de un dogmatismo bárbaro por parte del presidente, que no se puede desligar de esa creencia, de ese principio fundacional de su partido. Pero no sería más ese el papel del presidente del partido que del presidente de la República. Es decir, ¿en qué momento el presidente va a comprender que ya no es oposición, que no es un jugador más de la composición, sino es el líder del Estado mexicano? Ese es un tema de la mayor importancia y está vinculado con algo que es muy difícil en la democracia, la aceptabilidad de la derrota. Allá cuando empezaba el IFE, una vez vino acá el expresidente del gobierno español a dictar una conferencia y a decir que uno de los ingredientes de la democracia es la aceptación de la derrota, él había sido derrotado en elecciones. Ese es el punto. Los políticos que no saben aceptar la derrota en la democracia, difícilmente pueden ser jefes de Estado. Y ese es un problema que estamos viviendo cotidianamente. Y lo vamos a seguir viviendo hasta que el presidente resuelva esa contradicción. Que además es una contradicción que inunda toda la estructura de su partido, porque sus seguidores, los que son miembros de su partido, están convencidos que efectivamente hubo un gran fraude en 2006, un gran fraude en 2012, porque ese es el cemento. En otros partidos hay una ideología que es lo que los junta. Aquí, pues, ese es ese mito fundacional. Y va a ser muy difícil que lo logren superar, aunque, por supuesto, el papel ahí de dirigente le toca al presidente del partido, no al presidente de la República. Claro. Me llamaron la atención dos cosas muy importantes. Una, que la secretaria del partido, de Morena, después del pleito que se agarraron entre todos los morenistas para ver quién era el presidente, en una entrevista dice, es que somos un partido que ya llevamos a un hombre a la presidencia, ahora tenemos que reorganizarnos. Y yo me quedé pensando, no, no, más bien un hombre llevó un partido a la presidencia, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Realmente el partido Morena no tenía la infraestructura para poder argumentar eso, mientras que partidos como el PRI, el PAN, el PRD, sí. En el caso de Morena, creo que no. Entonces, si hablamos de este dogmatismo que impera en las bases a partir de una acción que parte de una falsedad, ¿en qué momento puede darse la madurez de ese partido para convertirse verdaderamente en una institución política que comprenda que el respeto de instituciones como estas es fundamental, inclusive para justificarlos a ellos? En teoría política eso se llama institucionalización de los partidos políticos, y no todos lo logran. Incluso de los tres ejemplos que usted acaba de poner, el PAN es un partido antiguo, el PRI también es un partido antiguo, han institucionalizado buenas y malas prácticas, pero las han institucionalizado. El PRD, el más joven de esos tres, creo que nunca llegó a institucionalizar algunas cosas, y siguió teniendo problemas en la elección de sus dirigentes. Tanto que después de la reforma de 2014, el PRD le pidió al INE que le organizara la elección de su presidente, porque siempre que elegían presidente, las fuerzas, los grupos, las tribus, como les llaman coloquialmente, chocaban y se enfrentaban. Algo parecido sucedió con Morena. Parece que a Mario Delgado se le olvida que la encuesta, y no fue una, las dos encuestas, porque hubo primera y segunda vuelta, que se organizaron para que él pudiera ser electo presidente de su partido, las organizó el INE. Esa institución a la que ahora está atacando, esa institución a la que ahora está criticando, fue el garante del procedimiento por medio del cual él llegó a la presidencia de su partido. Es que esa es la parte donde a mí me choca el sentido común, porque ¿cómo esconder un acto de autoridad injustificada? Cuando yo confío en el árbitro, digo, ok, sí, yo gané la elección y qué buen trabajo hizo el INE en el año 2018, me dio mi constancia de mayoría, todo fue una elección feliz, el presidente del partido ganó las encuestas que organizó el INE, pero entonces ahora, cuando me conviene, digo, no, ya no, es una cosa espantosa, ha sido corrupto siempre, nunca ha funcionado para nada. ¿Dónde está la coherencia o la lógica? O desde mi humilde perspectiva, es uno de los más grandes errores que creo que se están cometiendo en la personalidad de la 4T, porque está dejando muy claro una actitud autoritaria y vamos a decirle selectiva sobre a quién me conviene creer y en quién no, o en qué momento me conviene creerle o no, y eso creo que afecta la credibilidad del gobierno en general. Yo creo que sí, el proceso de deterioro de las instituciones, de la confianza en las instituciones, tiene que ver justamente con esas actitudes que no fortalecen la institucionalidad, que no fortalecen el aceptar que hay reglas del juego que se tienen que aplicar y que tenemos que salir adelante. Y aquí, si me permite, Luis Gerardo, yo quisiera hablar un poquito a favor de los simpatizantes y seguidores de Morena, porque ellos, al final del día, ellos no son responsables de lo que hacen sus dirigentes, porque no tienen toda la información. Ellos son más bien como público. Yo, cuando llegué a la presidencia del IFE y oía las críticas y oía al público decir cosas, regresé a una vieja lectura de los años 80, de Eduardo Galeano, ese gran sociólogo uruguayo, que escribió una sociología del fútbol y en un ensayo sobre el papel del árbitro, pues justamente reflexionó acerca de por qué siempre el árbitro es odiado. Dice Galeano, el que gana, dice que ganó a pesar del árbitro. Y el que pierde, dice que perdió porque el árbitro actuó en su contra. Y se pregunta para cerrar su ensayo, ¿por qué los árbitros visten de negro? Y ahora ha cambiado eso, ya visten de colores. Pero en aquel entonces, ¿por qué los árbitros visten de negro? Y se contesta. Porque van de luto. Porque saben que el público los va a insultar, hagan lo que hagan. Porque la pasión lleva al público a insultar. Y yo entiendo que en un proceso electoral, los simpatizantes, los votantes, pues sí tienen mucha pasión. E insultan al árbitro. Pero eso, yo diría, hasta es parte del juego. Lo que no es parte del juego es que los dirigentes de los partidos insulten e intenten agredir, incluso físicamente, a los árbitros. Esa llamada que hizo Salgado Macedoño de ir a los domicilios de los consejeros para presionarlos es muy grave, porque además él tiene los domicilios. No tenía que investigarlos. Todos los partidos tienen acceso al padrón electoral. Y en el padrón electoral están los domicilios de todas las personas que estamos inscritas. De tal suerte que consultando el padrón electoral, él sabía dónde estaban los domicilios de todas las consejeras y los consejeros. Y eso, además, es un delito. Usar el padrón electoral, la información reservada del padrón electoral para fines que no sean electorales, es un delito que está tipificado por el Código Penal. De tal suerte que si hubiera llevado a cabo esa acción, hubiera cometido un delito y es un delito grave. Sí, estaba leyendo ahorita. Ahí están las opiniones del público. Ahí está la rechifla, el árbitro, efectivamente. Sigo diciendo de negro. Pero es que, por ejemplo, antes de este también hubo otro mensaje ahí en Facebook Live que decía, ah, este, trates de defender al IFE INE cuando todos sabemos que nunca hubo una democracia y es más, hasta fueron cómplices para dar al prisumártir, etc. Esto, entonces, es un sofisma de lo más profundo o el ejemplo clásico del sofisma. Entonces, si siempre ha sido antidemocrático el IFE, si no funciona, ¿qué legitimidad tiene el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Justo, y no solo eso. Aceptemos sin conceder, como dicen los abogados, yo no soy abogado, yo soy sociólogo, pero aceptemos sin conceder que en 2006 hubo un gran fraude, que por eso fue Andrés Manuel. Y todos los diputados y senadores que ganó la alianza del PRD con otros partidos, que llegaron a la Cámara de Diputados y llegaron a la Cámara de Senadores y aceptaron su constancia de mayoría y actuaron, ¿también fueron producto del fraude? A mí me parece que ahí hay planteamientos que no se defienden lógicamente, pero el público, los simpatizantes, pues están con lo que dice el capitán del equipo. Si el capitán del equipo dice que fue penalti, pues ellos creen que fue penalti, y van a mentir a la madre al árbitro. Sí, siempre, es que eso me encantó. Ganamos a pesar del árbitro, perdimos por culpa del árbitro. Y sí es cierto, siempre hay ese culpable, porque en lugar de decir, oye, gané porque jugué mejor, o perdí porque no jugué como debería de jugar. ¿Cuál es el futuro que usted ve cercano? Si está en riesgo, si hay el riesgo de que verdaderamente se tomen las acciones para terminar con el INE, lo cual sería un retroceso gigantesco, porque evidentemente lo que surgiera vendría manchado de una idea de poca credibilidad que sería imposible. ¿A qué me refiero? Digamos que el presidente se sale con la suya, se desintegra el INE y se crea un nuevo instituto bajo la instrucción del presidente López Obrador. Van a ser derrotado en su credibilidad porque todo el mundo va a asumir que es un instrumento a favor del gobierno. No va nadie a creer que efectivamente va otra vez a ser ciudadano. ¿Sí cree que hay posibilidades de que esto ocurra? A ver, lo que pienso es que va a ser un discurso de campaña. El presidente tiene prohibido participar en los procesos electorales después de la reforma de 2007 porque se probó que el entonces presidente Fox había intervenido en el proceso electoral para favorecer al candidato de su partido. El tribunal electoral lo dictaminó, dijo que era una falta. Y muy importante, representantes de Andrés Manuel López Obrador y de los partidos que entonces representaba que votaron por eso. Es decir, ellos estuvieron de acuerdo en aplicar esa sanción para que el presidente no participe en difusión de campañas políticas. Efectivamente, la reforma que se hizo a la Constitución en el año 2007, específicamente en el artículo 134, dice que los funcionarios públicos no pueden participar en los procesos electorales y menos aún desviar recursos públicos para los procesos electorales. Eso está archirrequete, prohibido desde 2007 y se ha venido aplicando. Ahora, el presidente quería participar en esta elección, por eso traía lo de la consulta popular y la renovación de mandatos. Y la mañanera como un dato de información. Claro, no se logró, pero ahora ya encontró que puede hablar sobre el INE sin hablar sobre los candidatos ni los partidos y de esa manera intentar incidir en las preferencias de los ciudadanos. Y le va a funcionar con sus simpatizantes, con sus seguidores, le va a funcionar. Creo que con sus no simpatizantes le va a funcionar al revés. Creo que muchos de sus no simpatizantes van a decir, yo a lo mejor no iba a votar, pero ahora que el presidente está atacando al árbitro electoral, sí voy a ir a votar para refrendar mi apoyo a la institución porque quiero participar. De tal suerte que va a ser un discurso de campaña. No veo viabilidad que se presente como una reforma formal. Y si se presenta después de las elecciones, no veo que pueda tener éxito. ¿Por qué? Porque para que se reforme la Constitución, que para desaparecer al INE habría que reformar la Constitución, el artículo 41 de la Constitución, para que eso suceda tienen que votar a favor dos tercios de los diputados. que hoy Morena los tiene con sus aliados. ¿Quién sabe si los va a tener a partir del primero de septiembre? Es posible que no. Tiene que tener la mayoría de los diputados en al menos la mitad más uno de los congresos locales. Que esos no los tiene Morena. Y están en juego 30 de los 32 congresos locales. Entonces, es posible que tampoco los tenga. Pero por si eso fuera poco, que es un poco incierto, digamos, tiene además que votar a favor de la reforma dos tercios de los senadores. Y esos no los tiene Morena, no los tiene con sus aliados, ni los va a tener porque hoy no se renueva el Senado. Solo se renueva Cámara de Diputados y congresos de los estados. De tal suerte que yo pienso que no hay las condiciones políticas, institucionales, para concretar este intento de desaparecer a alguien. Y peor, si se quiere sustituir con algo como la Comisión Federal Electoral presidida por el Secretario de Gobernación, bueno, eso ya lo vivimos. Así fue el sistema electoral mexicano desde los años 40 hasta la elección de 88. Y eso fue lo que hizo crisis en 88. Que quien organiza las elecciones esté formando parte de un gobierno y de un partido que está en el poder. Por eso, la creación del IFE fue justamente crear una nueva institución que no tenga vínculos ni con los partidos ni con el gobierno para que los ciudadanos tengamos confianza en que nuestros votos se cuentan con honestidad. Claro, y nada más para redondear esa observación, el que era el presidente de ese Consejo Electoral era Manuel Bartlett, que fue el que estuvo a cargo de esa elección de 1988. Yo era un joven nada más un dato, yo era un joven militante de la izquierda mexicana en aquel entonces, mi ideología sigue siendo izquierda, por supuesto, yo fui representante del Partido Mexicano de los Trabajadores que fundó Everto Castillo en el 85 y después fui representante del Partido Mexicano Socialista ante la Comisión Federal Electoral en el 88. De tal suerte que conozco bien a Bartlett como secretario de Gobernación, como presidente de la Comisión Federal Electoral y yo era un representante del Partido de Oposición muy latoso que decía hay que actuar con imparcialidad y eso se logró afortunadamente después de la reforma de 1989. Sí, en ese 88 cuando fue ese proceso electoral uno de los primeros grupos en Núcleo de Mil y en Roxy en Tuna específicamente fue la primera vez que entrevistamos a todos los candidatos que era algo inaudito porque el gobierno y me acuerdo que del gobierno nos dijeron sí, pero al candidato del PRI media hora a los demás candidatos no más de 15 minutos y pude conocer a Everto Castillo, a Cloutier, al ingeniero Cárdenas y todos y me acuerdo que las diferencias entre las campañas porque tuve en las campañas de ellos eran impresionantes, el PRI vendía como un aparato de autobuses dinero por todos lados mientras veía esto al ingeniero Cárdenas subiéndose todos juntos en una camioneta que apenas la suspensión aguantaba pero reuniendo gente que estaba inconforme ya para terminar este último comentario ¿usted cree que nuestro país sigue siendo ese país que ve el discurso demagógico populista o si somos una sociedad infinitamente más compleja y más informada como para entender que con lo que nos está usted diciendo lo que está ocurriendo no es más que muchísimo ruido para el proceso electoral pero que no afortunadamente va a tener consecuencias en nuestra estructura democrática Yo pienso que hay un segmento de nuestra población que todavía tiene una lógica autoritaria y que quisieran que una sola persona tome todas las decisiones para conducir al país pero creo que eso ya es minoría creo que la mayoría de los mexicanos y sobre todo de los jóvenes de los que nacieron después del 88 ya no ya no caben en ese en esa ecuación política yo creo que los jóvenes hoy lo que quieren es pluralidad propuestas diversidad quieren que eso se refleje en las instituciones que tenemos en el país tal suerte que yo yo sí le apostaría a que los jóvenes sigan siendo quienes impulsen el cambio político como algunos nos tocó nos tocó hacerlo en aquellos años 80 muy bien no pues muy bien sí claro yo una de las cosas que el otro estaba platicando en una conversación de café decía es que yo creo que por ejemplo el presidente recurre a algo que ocurrió en el año 2006 para poder hablar del fraude muchos electores una gran cantidad de electores tenían seis años tenían ocho años no tienen idea no participaban en política ni nada de algo tan viejo literalmente sobre todo a la velocidad que vivimos muchísimas gracias por tan interesantes comentarios porque creo que nos hacía falta un poco de luz y qué mejor que con alguien que ha estado ahí en metidazo en todo el asunto gracias Luis Gerardo y ahora que ya tengo el modo de seguir escuchando Rock 101 lo seguiré haciendo porque es una propuesta musical que me encanta muchísimas gracias y ojalá tengamos oportunidad de platicar más adelante a ver qué fue lo que ocurrió con todo este asunto claro que sí con gusto gracias muchas gracias Leonardo Valdés Zurita del Instituto Federal Electoral el último presidente que tuvo el Instituto Federal Electoral después ya entró Lorenzo Córdoba como el INE y que como ya lo escucharon ustedes fue un representante de la izquierda que se me hace muy interesante porque últimamente ha estado en boca de todo mundo el libro de Roger Baza que es otro de los fundadores fundador del Partido Comunista Mexicano y que tienen y comparten esa visión de un liberalismo que no se está viendo reflejado en nuestro país le damos la bienvenida a Ernesto Piedras Ernesto una disculpa por el retraso estábamos terminando de hablar de elecciones una disculpa Luis Gerardo por mí síganse hablando aquí estaba deleitado escuchándolos este qué memorias y qué recuentos y más en esta época tan convulsionada lo que viene Leonardo te saludo con mucho gusto Ernesto el gusto es mío te dejo el foro porque ahora te toca a ti ilustrarlo por favor gracias muchísimas gracias Leonardo qué claridad me encantó la conversación porque lo explica con una claridad y con una ciencia se conoce perfectamente bien el tema por eso nos parecía muy importante porque obviamente ya hay todo tipo de alaridos gritos gente desgarrándose las vestiduras con todo lo que ha pasado en los últimos cuatro días eso en la materia electoral ahora contigo Ernesto bienvenido para la gente que no te conoce dinos por favor por qué tienen que poner mucha atención en lo que vas a decir muchas gracias Luis Gerardo a ver para empezar soy economista y yo diría nadie es perfecto todos tenemos ahí un defectito pero soy economista del ITAM de la London School of Economics pero me dedico a dos cosas principalmente que es medir intangibles uno telecomunicaciones si te das cuenta nos hemos convertido en esa suerte de homotelecom de ser humano de la conectividad remota que venos cómo estamos hoy con tu audiencia y con Leonardo en pantallas en banda ancha etcétera y este celulares tabletas computadoras es lo que como economista me toca ponerle números dimensionar medir y proponer políticas porque el mercado puede ir hace mucho pero fíjate cómo en esta época de pandemia la conectividad nos ha resultado una suerte de vacuna porque aquí descargamos contenidos creativos cultura educación trabajamos nos informamos entonces dirijo de Competitive Intelligence Unit que es esta consultoría que nos verán muy frecuentemente casi siempre que hay un número lo estamos generando nosotros para estas telecomunicaciones y la otra medición de Intangibles que hago es mido industrias culturales y creativas hace casi 20 años sacó un libro que se llama ¿Cuánto vale la cultura? que fue el primer que hoy veo con mucho orgullo que utilicé ahí la metodología por primera vez que hoy usa todo el mundo para esa medición basada en el sistema de cuentas nacionales y otra vez es una invasión de economistas a campos que tradicionalmente no pisamos no tocamos pero me parece muy bien porque una yo estudié comunicación esa es mi imperfección estudié comunicación y me acuerdo que en un principio toda la discusión en 1980 cuando yo estudié era sobre si la comunicación era una ciencia o era un arte o qué era ¿no? con el paso del tiempo se ha ido sofisticando cada vez más y yo creo que la presencia de mentes que tienen un diseño distinto como es el caso de los economistas en este tipo de negocio como el que nosotros estamos resulta muy interesante porque se puede cuantificar no me refiero únicamente a números sino cuantificar de alguna manera que sea comprensible para todos lo que nos está pasando en el mundo ¿a qué me refiero con esto? nosotros empezamos la estación ROC 101 Online en el año 2010 porque yo estoy convencido que el futuro va a ocurrir aquí en donde estamos ahorita en la red en las redes de telecomunicaciones en el video en el audio en el acceso a los aparatos inteligentes tabletas teléfonos computadoras etcétera cuando vamos avanzando nos damos cuenta de que México es un país que se encontraba un poco retrasado en el año 2010 por ser muy educado un poco dije un poco con el tiempo fue avanzando y realmente yo sí creo que dentro de los logros que ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el desarrollo de las tecnologías de internet y de la interconexión porque la interconectividad era prácticamente nula en el 2012 y en el 2018 cuando llega el nuevo sexenio ya hay una cobertura muy amplia las velocidades son otras y los costos bajaron para mí qué es lo que pasó con la pandemia cuando vemos los grandes beneficios que tiene la comunicación a través de estas tecnologías creo que se acelera dramáticamente el papel de estas tecnologías en nuestras vidas pero tiene una consecuencia muy grave y que es el llevarse de corbata a los medios convencionales es decir la televisión la radio la prensa escrita las revistas el cine empiezan a tener una bronca muy seria cuando la gente transfiere su interés transfiere su accesibilidad a la intercomunicación con el arte con la cultura con la política con la sociedad con el entretenimiento a estas redes ¿es cierto esto que estoy diciendo este acelere que tuvo gracias a la pandemia y cómo ve esto el futuro de los medios convencionales? Exacto coincido y un primer comentario que hiciste de esta invasión que hacemos a estos campos por ejemplo los economistas también los abogados ya estaban por ahí los sectores de la conectividad originalmente eran de ingenieros eran los que se entendían aquí de repente y acuérdate que había monopolios todavía hay alta concentración y de repente entramos los economistas entran los abogados y decimos oye si le ponemos unos diablitos aquí a la operación del mercado para tratar de hacer competencia y que es el usuario el que el que elija y va cambiando la tecnología entonces cambia la tecnología cambian los mercados y cambia la definición de ellos y los contenidos vienen de los comunicólogos de los comunicadores y hoy lo que yo digo es antes tal vez el mundo parecía binario era la tele o la radio y hoy es la tele la radio la de cable la de satélite el streaming etcétera pero yo me rehuso a pensar que mueran los tradicionales fíjate hoy cómo están estudiando más de 30 niños Luis Gerardo 30 millones de niños por televisión unidireccional como si estuviéramos en 1960 es para lo que el país nos está dando y la radio seguimos escuchando sobre plataformas de internet de acuerdo o cuando vamos en el auto entonces creo que ese empoderamiento del homotelecom viene a enriquecernos mucho y todos elegimos lo que a mí sí me preocupa mucho es en esta pandemia quien no tenga acceso a tus contenidos a diferentes plataformas cómo la está pasando y nada bien porque quien no tenga acceso a esa conectividad vive en una suerte de discapacidad productiva cultural educativa social vamos ya está en línea ligamos o sea nosotros sacamos un estudio que les invito que me escriban que se llama el amor en los tiempos de las telecom cada 14 de febrero lo sacamos impresionante la evolución del liga nos trajimos a las casas ahora con la pandemia las oficinas los estudios las universidades pero también los antros el liga se ha disparado en línea son esas capacidades y ya si me meto un poquito a temas de abogados pienso con razón hace 6 años le pusieron a la constitución que tenemos un derecho básico a la conectividad porque si no imagínate cómo estaríamos pero va a evolucionar y es como la discusión del libro físico y el libro electrónico yo creo que larga vida a los dos más bien hay que estar abiertos a los formatos que vengan porque esto se sigue multiplicando y de manera cada vez más acelerada sí, es cierto yo me acuerdo que una de las declaraciones que me llamó más la atención durante el periodo de la presidencia de Barack Obama fue cuando dijo que el internet era un derecho no era un privilegio sino ya era un derecho para la gente tener esta conectividad viéndolo muy a futuro ahora estas telecomunicaciones donde el ligue donde la cultura está al alcance de la gente ¿qué impacto crees que tiene tú realmente en nuestra relación con la comunicación digital? ¿qué quiero decir con esto? ¿cuánto de nuestra intimidad cuánto de nuestra privacidad estamos nosotros solitos exponiéndola a través de estos medios y cómo nuestra forma de relacionarnos a través de esta interconectividad nos está haciendo vulnerables a una nueva forma de contacto humano que no medimos hasta dónde es capaz de llegar es que estamos aprendiendo no estamos sacando toda esta forma de vivir de un libro de texto sino mira nunca nadie fue a bloquear Avenida Reforma para decir quiero un dispositivo de transmisión de voz y datos que sea móvil y que pueda hacer streaming un día llegaron las empresas y nos dijeron oye te puedo ofrecer esto y al principio como decíamos no hoy no lo soltamos y vamos aprendiendo es tu punto pero vamos aprendiendo de repente muy lentito porque si tiene muchos riesgos igual que salir a la calle en ciertas condiciones tiene riesgos exponer exhibir nuestra información personal trae muchos riesgos por eso desde anteayer el tema con el padrón de registro de las líneas celulares es un tema muy delicado porque hoy es más fácil falsificar una firma autógrafa que un dato biométrico y que exista una base de datos en donde tengan documentado tu iris y todos tus datos personales y tu dirección y tu número telefónico en una base de datos que puede caer en quién sabe cuántas manos no es buena noticia entonces hemos aprendido a relacionarnos te doy otra dimensión Luis Gerardo cuántas quejas no hay en las mesas de oye me estás pelando o estás con tu celular órale estamos también aprendiendo a relacionarnos socialmente con el dispositivo y con los amigos o con la pareja o con la familia pero el tema de privacidad es muy importante porque nos hemos tragado un mito de la gratuidad decimos mire ese correo electrónico es gratis es gratis ya vimos que tu dato y mi dato y de todos los amigos que nos están escribiendo tiene un valor económico oye esa plataforma de mensajería instantánea es gratis y está padrísima no porque ya lo sabemos o sea a quién no nos ha pasado que si pensamos oye y si me voy a Mérida el fin de semana y a los cinco minutos en otro dispositivo en tu computadora tú buscaste en el celular te llega el aviso de vuelos a Mérida renta este Airbnb etcétera entonces hay un mercado para esa información y un mercado que vale mucho porque de ahí se sacan beneficios entonces no estamos seguros de querer yo estoy seguro más bien que no queremos dejar nuestras llaves pegadas en la puerta para nuestra privacidad ni nuestras ventanas abiertas y tenemos que ganar conciencia de que no es gratuito en economía decimos no hay tal cosa como un sándwich gratuito alguien lo paga y alguien cobra entonces sí cuidado con todo eso pero es parte del aprendizaje tampoco vamos yo también argumento no existe freno ni reversa para eso no es como que digamos ya me cansé de navegar fijo móvil ya me voy no queremos más queremos más rápido queremos mejores memorias más megapixel resolución de la pantalla y el procesador más rápido pero cuidado porque puedo hacer la analogía con un auto mientras más rápido manejes más riesgos tienes mientras más valioso sea tu auto más riesgos tienes y lo decía el otro día una autoridad de la Unión Europea lo que legalmente aplica para el mundo físico aplica para el mundo digital claro y me parece muy interesante que menciones este asunto del registro biométrico de las personas porque todo mundo está asustado platicando con unas personas cuando estaba todo este asunto de la gente que no se quiere vacunar porque dicen que te ponen un chip que te va a localizar en donde te encuentres una persona sacaba el teléfono celular y me decía pero para qué es un absurdo eso porque para qué vas a gastar una tecnología si aquí en este aparato ya saben dónde estás y qué estás haciendo pero digamos que hasta este momento es una abstracción cuando empiece este registro no va a ser una abstracción o sea van a saber que Luis Gerardo Salas está enviando un mensaje desde tal lugar qué implicaciones además de las comerciales que esas son muy serias puede tener este sistema biométrico en cuanto a la a la violación de nuestros derechos sociales en beneficio de un control que prácticamente es de ciencia ficción de gobiernos o de autoridades sobre nuestras vidas absolutamente mira ya ha habido discusiones van a sonar bizarras y extremas pero en cuanto a la propiedad intelectual desde hace años yo escucho a los abogados discutiendo que podrían patentar tu información del DNA y de alguna forma equivaldría a ser propietario de ti sé que suena extraño sé que suena como dices a película de ficción científica pero tú puedes ir a patentar un descubrimiento de laboratorio y es tuyo el usufruje y aquí el tema es si la composición química molecular es semejante a la de un ser humano o a la de algún otro animal tendríamos ese riesgo pero insisto es como si diéramos todos nuestros passwords y el derecho a que los manejaran abiertamente insisto no había necesidad de esto en este registro hice investigación a ver el argumento que dan es muy válido es evitar expulsiones amenazas de secuestro etcétera que salen desde los centros penitenciarios existen 447 centros penitenciarios en el país no sería más fácil bloquear la señal de esos 447 obstruirnos la operación hay 126.1 millones de líneas móviles o sea ya hay más líneas móviles que personas en el país o sea ya llegamos a esa teledensidad del 100% en lo móvil y prácticamente todas con un teléfono inteligente mejor bloquearles en la cárcel que venirme a tapear las para las ventanas y las puertas de mi casa porque cada vez lo necesito más cada vez necesito escribirte más sí a hacer streaming de música de video de todos los servicios de voz de datos e insisto este es el corte de caja de hoy pero si hiciéramos un recuento de cómo vivíamos hace 10 y hace 5 no teníamos estos hábitos cada vez más digitales de lo motel que comentábamos claro ahora si esto le sumamos la nueva forma de los bancos que tienes que registrar tu ubicación darle acceso a tu ubicación para poder hacer cualquier operación mi sensación es que de repente resulta que somos 122 millones de sospechosos de estar haciendo algún tipo de delito en lugar de 122 millones de personas que nos deberían de facilitar la vida a las autoridades y como bien lo dices mejor detén aquellos que están haciendo mal uso de esos servicios esa percepción la tienen ustedes es decir que es más bien un acto de autoridad de exceso de autoridad de invasión de nuestra privacidad o en algún punto tratando de ser abogado del diablo si se justifica el que tengamos de ser visto lejos desde anteayer que el senado lo aprobó en lo general y en lo particular como dicen los abogados yo dije a ver tal vez no has entendido algo aquí lo voy a revisar de nuevo alguien se tiene que beneficiar alguien socialmente y positivamente hablando llevo 48 horas en que no encuentro ese beneficio a menos que sea de una autoridad controladora las empresas de telecomunicaciones dicen oye no porque como voy a capturar tus datos biométricos fíjate incluso como esto friega más a los más fregados nosotros vivimos en una ciudad muy grande con buen equipamiento y ancho de banda pero me decía alguien que vive en una comunidad muy pequeña prácticamente una ranchería me decía y yo como voy a ir a que centro a registrar mis datos biométricos o sea me van a dejar sin teléfono decía claro las empresas de telecom dicen ¿por qué eso? ¿por qué no intentamos otra cosa? la academia está diciendo no hagas esto esto va en contra de cualquier mejor práctica y por cierto los únicos dos países en el mundo que lo han instrumentado no han bajado sus niveles de criminalidad o sea no hay una correlación entre que tú y yo tengamos un celular y lo usemos a que nos salten en la calle peor peor todavía lo que más se está robando hoy en la calle son los celulares pero te lo roban por el valor del equipo hoy te lo van a robar por dos razones el valor del equipo y llevarme tu línea para delinquir desde tu línea claro por todos lados que lo analizo y los consumidores decimos me vas a hacer ir a registrar yo no quiero empeñar los datos biométricos de mis hijos prefiero pues ver de que otra forma me complique con ellos que regrese el viper o volvamos a las líneas fijas o ya vemos como nos enlazamos porque en serio yo no quiero meter riesgos en la operación familiar y en la seguridad de mis hijos entonces no encuentro se me hace una ocurrencia mal diseñada muy poco meditada de gente ignorante de estos temas a menos que concluyéramos que es un mecanismo de control y de manipulación de la información desde algún ente centralizado pues es que esto me lleva ahorita que lo estás mencionando a esta suplantación de la persona porque entonces también existe el otro problema que me roban mi teléfono en lo que lo reporto esa persona comete un acto delictivo y a ver yo ahora cómo voy a probar yo que efectivamente no fui yo el que hizo ese acto sobre todo partiendo del sistema penal que tenemos en México que es persecutorio más que acusatorio en este sentido cómo sientes tú que va a explicar el futuro cuando la gran mayoría de nosotros nos reusemos a dar nuestros datos biométricos porque yo creo que eventualmente si esto se vuelve un Vox Populi o entre amparos o entre actitudes como dices yo no voy a usar el teléfono lo usaré para otra cosa o voy a utilizar la línea fija o te escribo una carta y la mando por correo pero me niego ¿no? y yo cada vez oigo más gente no ayudo a nadie que diga yo gustosamente los doy a nadie a nadie ¿qué va a pasar entonces? porque si entramos en esta disyuntiva se corre el riesgo de no respetar a la autoridad que será el argumento que nos dicen o meter en un grave problema a las centrales de distribución de telefonía celular sí a ver aquí creo que la única buena noticia es que cada intento que ha habido de este tipo es una garantía de fracaso o sea técnicamente no hay manera de que lo ejecuten porque además al órgano regulador de telecomunicaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones le dijeron y lo vas a llevar tú el regulador se dedica a moldear mercados y meter un poco de leyes y dar concesiones no es papitas fritas en manejar 126.1 millones de datos y administrarlos o sea y el mismo instituto sus servidores públicos ahí dijeron oye es que yo no me dedico a eso yo hago otro tipo de trabajo sí pero como se llama telecomunicaciones lo llevas tú oye yo no tengo el equipo técnico no tengo el personal no tengo el expertise y no tengo el presupuesto pues ahí ves cómo te haces o sea está destinado al fracaso como el Renault y como Renave y varios intentos no está padre celebrar el fracaso pero cuando es una iniciativa paupérrima o tan cosa como esta que bueno que sabemos que tienen destinado el fracaso te doy otro ejemplo Luis Gerardo quieren contener los fraudes y cohechos y crímenes que dicen que se ejecutan desde los centros penitenciarios yo no estoy aquí para darle recomendaciones al crimen ellos lo saben ¿sabes qué hacen muchas veces los delincuentes? entran en línea a un supermercado en Estados Unidos compran compran una línea que viene con un SIM electrónico el llamado eSIM muchos teléfonos la mayoría ya no requieren que le insertes el SIM físico lo compras en el supermercado gringo descargas un código QR y habilitas tu línea que está operando allá y esa no vas a tener manera de registrarla tal vez es lo que terminaremos haciendo muchos de nosotros ir a comprar líneas a otro lado en línea al fin que los costos ya son los mismos se ha globalizado este sector pues nos llevamos las líneas de aquí y el gobierno ya no va a cobrar impuestos aquí y todo eso que vemos frecuentemente entonces insisto pésima decisión si como bien indicas levantemos la voz porque si nos afecta mucho si ahorita yo estar tomando si esta llamada desde mi celular pero en esas condiciones ya no voy a tener claro y alguien decía la credencial del línea tiene los biométricos y no por eso la dejas de usar pero yo tengo la decisión de entregar o no la credencial con el aparato celular yo no sé quién está entrando y saliendo de mi teléfono sabiendo toda mi información que esa es la otra es muy fácil poderse meter un teléfono y hackear toda tu información pero ahora ya va a venir con santo y seña de quién eres en dónde estás y qué tienes y qué no tienes ahora esa es en la parte del registro biométrico en la parte de la libertad que tanto han estado cuestionando sobre el uso de las redes que han amenazado con hacer una nueva ley que pretendería regular lo que se dice y lo que no se dice en redes esta ¿cómo la ves? la situación ¿lo lograrán? ¿no lo lograrán? porque sería un cambio completamente paradigma a ver las redes sociales son los primeros y tú lo sabes como comunicólogo este son las primeras que nacen en un marco de libertad es peer to peer o sea yo me enlazo contigo y nos decimos lo que queramos y luego ya lo hacemos punto multipunto la radiodifusión bajo la secretaría de gobernación tiene normas muy rigurosas tú no puedes mostrar crímenes que involucren infantes temas de soberanía de salud pública como violación etcétera entonces aquí si a mí me dices hay un tema que va a atentar contra la soberanía nacional nada más viene entendida no cualquier cosa no discrepar con una autoridad va a ser atentar contra la soberanía nacional terrorismo ese tipo de cosas creo que ahí puede haber un acuerdo generalizado pero que intervenga lo que yo pueda opinar o decir si me preocupa mucho va de nuevo tenemos el ejemplo reciente del expresidente de Estados Unidos que invocaba convocaba la violencia y lo logró y hubo gente que murió podemos estar de acuerdo en que ese tipo de cosas debemos acotarlas pero que cada quien presente sus plataformas o que tú expreses lo que yo quiera lo que tú quieras o cada quien lo hagamos sería una reversa muy grande intervenir estas redes que nacieron por primera vez en la historia de la humanidad como redes libres una cosa que me ha llamado la atención cuando ocurrió lo de twitter y facebook con donald trump incluso hasta el presidente cuestionó sobre esas prácticas censoras de estas empresas por lo que hicieron que yo creo que fue lo correcto porque efectivamente estaba incitando a la violencia y hubo violencia y hubo muertos pero lo ven como si fuera un gran big brother el que controla la información cuando yo creo que las redes en realidad lo que vemos nos guste o no es producto de lo que nosotros mismos estamos inyectando la sociedad en qué momento se piensa que esto pertenece a una persona que es capaz de utilizarlo como una forma de control que exceda cualquier gobierno multipoderoso y no comprender que los responsables de los contenidos de las redes somos nosotros mismos en qué momento se pervierte esta idea exacto porque es una confusión es una miopía de no reconocer que son los vasos comunicantes y otra vez lo que delinquen no es el celular es la persona que usa el celular aquí lo que delinquen no son las redes sociales es el mensaje nocivo invocatorio de la violencia que puede viajar por ahí insisto temas de violación de pedofilia de diferentes temas hay un acuerdo generalizado de oye eso sí que quede fuera pero de ahí en más como cuando tú y yo hablamos nos decimos lo que queramos y si no no nos vemos sale y no y no jugamos pero pero sería muy peligroso intervenir una red que nació libre por primera vez insisto porque ya padecemos de la radiodifusión o sea la censura entonces ya usamos el término la censura en televisión y en radiodifusión es una larguísima y muy lamentable tradición en México y en muchos lugares del mundo pero ahí tienes fíjate no tienes a un instituto federal de telecomunicaciones tienes a una secretaría de gobernación que atiende a la tele y a la radio aquí podemos hablar más lentamente porque son redes sociales pero si no estaríamos reportando en Bucareli y ahí sí las cosas cambian cambian completamente y a nosotros nos ha tocado ser parte de esa historia de censura que impedía muchas cosas este y que realmente ahorita vivimos un ambiente de libertad que curiosamente cuando se llega al poder se bendice que existan y ahora se maldice que sigan existiendo ¿cómo ves tú el futuro de la 4T de nuestro gobierno actual con respecto a las telecomunicaciones? ¿se impulsará su desarrollo? ¿no se impulsará? ¿seguiremos con estos intentos de acotar la libertad en las redes sociales o de implementar medidas como esto de lo biométrico? ¿cómo es tu percepción? ¿realmente hay un interés porque se llegue a todo el país con la cobertura de internet etcétera? Mira sin jugar a lo irónico a pesar de que la hora ya te invita a hacerlo tu pregunta es ¿cómo veo el futuro? yo ya no veo ni un presente o sea se le ha cortado presupuesto al órgano regulador ¿qué crees? mientras que hay países y no me voy a hablar del Reino Unido y Estados Unidos Colombia hace 14 años tiene un ministerio TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una maravilla aquí desaparecieron la subsecretaría de comunicaciones no se logra hacer una agenda digital para que nos pongamos de acuerdo para que en las rancherías y en los niveles socioeconómicos bajos lleguen estos servicios y estas habilidades digitales ¿cuál es el resultado con esta 4T? que más de 30 millones de chavitos toman clase en televisión como si vivieran en 1960 nada más les falta que sean blanco y negro y no tienen posibilidad de decirle al maestro oye no te entendí me puedes explicar otra vez esa operación aritmética etcétera habla la 4T de la descentralización descentralización de la operación gubernamental pero sin comprar licencias ni computadoras ni habilitar conectividad ¿qué lo vas a hacer con palomas mensajeras o señales de humo? o sea vivimos en el 2021 y voy a decir una burrada y el próximo es el 2022 y vas a ver la capacidad tecnológica el mundo ya empezó a encender redes de quinta generación de una velocidad de transmisión del internet de las cosas y aquí en México no alcanza ni ser cuarta generación somos 3.5 3.6 no hay ni la competencia suficiente para invertir etcétera entonces creo que perdieron el foco deshicieron el corpus institucional que había se llevaron a la CFE el programa de internet para todos con un equipo burocrático mencionaban hace un rato a Bartlett que yo no lo he visto mucho administrando sistemas de telecomunicación ni a su equipo no claro entonces este porque si la CFE nació para proveernos de fluido eléctrico le dejas la tarea de conectarnos a todos insisto Luis Gerardo es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una crisis global de salud en la que estamos en hiperconectividad y ve la diferencia de lo que nos resulta cultura educación información streaming en serio que dentro de todo ha sido una vacuna para este periodo que no queríamos y no veíamos venir pero pues no todos estamos en esta condición de habilidades de conectividad de contar con los dispositivos si no había pensado en eso que estás diciendo yo creo que mucha de la gente que no escucha tampoco porque tenemos acceso a los dispositivos pero efectivamente si te pasó esta pandemia y no tenías acceso a internet o a estos dispositivos que que pasó o sea realmente perdiste el escenario del mundo por décadas estoy a lo mejor exagerando un poco pero si perdiste todo lo que ha pasado en el último año y medio y que nos ha dado una serie de resultados esto que dices de que no hay una infraestructura para que se vea realmente que sigue en el futuro digital también es preocupante porque nos vamos a quedar una vez más aislados y atrasados del mundo como ocurrió en un pasado reciente hace 40 años ¿cuál es para ti la alternativa la inversión privada que el gobierno se dé cuenta de lo que está ocurriendo qué podemos hacer nosotros como usuarios de estas redes para exigir una mayor distribución una mayor calidad ¿cuál es tu posición sobre cómo podemos contribuir? porque finalmente las redes efectivamente las construimos todos exacto yo creo que es precisamente lo que indica si yo lo he argumentado mucho en esa dirección este es un ejercicio en el que todos o casi todos vamos en la misma dirección las empresas de telecom nos quieren vender más servicios los fabricantes de equipos nos quieren vender nuevos equipos nosotros queremos mejor conectividad las de contenidos nos quieren ofrecer un catálogo más grande o sea todos vamos en la misma dirección con nuestros beneficios y nuestros costos parece que el único que no está viniendo a la fiesta ahorita es el gobierno los demás podemos los smartphones no los fabrica la secretaria de comunicaciones y transportes la conectividad no la da la CFE yo no conozco a nadie que tenga servicio de conectividad con la CFE y mira que me dedico a este sector entonces juguemos a nuestra fiesta y el día que se decida y le dejamos la dirección y que se nos sume nada más que no nos atrofie y vamos y vamos para adelante porque la fiesta está muy bonita dentro de todo mira decíamos pandemia estamos en una época en la que vemos más películas que nunca en la historia y no estamos yendo al cine escuchamos más música que nunca yo recuerdo esas horas gloriosas de rock 101 y tal pero salíamos a comprar CD y todavía hasta el acetato y el cassette casi nadie los compra los soportes mecánicos y tú entras a Spotify y tienes 84 millones de canciones más las 46 de YouTube es un catálogo monstruoso hasta rock 101 te encuentras ahí vamos entonces estas capacidades de conectividad nos están dando más acceso que nunca en la historia de la humanidad a los contenidos no es la mejor forma o sea yo sí extraño irme a bailar al concierto el olor del teatro el ritual de las palomitas en el cine pero es para lo que la vida nos da y es mucho insisto hoy está documentado vemos más cine y escuchamos más música que nunca en la historia de la humanidad y esto es pues gracias a esta conectividad claro no me parece muy padre lo que acabas de decir porque muchas veces estamos viendo el lado negativo y nos lamentamos de lo que no podemos hacer y no apreciamos lo que estamos pudiendo hacer que es precisamente toda esa interconectividad yo siempre he hablado de la radio con el fenómeno de la soledad compartida encontramos a través del audio sabemos que alguien más está escuchando como nosotros y entonces hay una conexión abstracta con toda esa comunidad que se ha hecho real con las redes y con estos dispositivos ¿no? en donde pues de repente encontramos que podemos conectarnos con mucha gente que a lo mejor no conocemos y que de repente resulta que tienes una empatía gigantesca a través de las redes y todo ¿tú cómo ves este camino hacia la auténtica independencia de pensamiento a través de las redes y a través de los nuevos procesos de digitalización o realmente vamos a terminar con una especie de conciencia universal homologada? No, yo creo que el Big Brother de repente nos amenaza pero realmente no está cerca porque cada vez también tenemos más recursos de defensa Ok De lo que sí estoy convencido es que tenemos que apresurar la reconfiguración de lo que ya vivimos y de lo que viene se habla mucho del retorno a la nueva normalidad y yo digo no, eso no yo creo que es una evolución a una nueva anormalidad no es normal no saludarte de mano y darte un abrazo no es normal no ir a un concierto pero por lo pronto insisto es para lo que la vida nos da pero en términos de esta generación de contenidos creativos también esta digitalización nos mete en unos líos bastante grandes porque la monetización es muy diferente ya no es como el comercial que transmitías No, no, no se rompió ese paradigma y lo digital mira cuando he medido las industrias culturales han llegado a pesar hasta 7.4% del producto interno bruto 7.4% de todo lo que hacemos en el país hoy está por abajo del 5% y acabo de decir que estamos apropiándonos de más contenidos creativos que nunca pero ¿qué pasa? lo digital se desmonetiza el 9 de enero que fue el aniversario luctuoso de Bowie compré un boleto para su obra de teatro y lo vimos cuatro personas en vez de haber ido al teatro y comprado cuatro boletos yo compraba 20 discos al mes y gastaba cuatro mil pesos al mes hoy pago una renta de 250 en Spotify para cinco personas hay una desmonetización por eso es muy urgente reconstruir no, no reconstruir construir nuevos modelos de monetización y de viabilidad de estos contenidos porque yo hablo mucho con mis amigos de la sociedad de autores y compositores y les digo güey tu problema es que quieres volver al mundo del acetato y ese ya no lo compras y lo escribes como pieza el cassette ya no estaría bien padre ni el CD ni el DVD ya son los bits and bytes ya los modelos son mucho más diferentes ya las disqueras ya no existen como disqueras o sea urge ya tener ese nuevo modelo y eso ha aplicado a todo danza teatro performance callejero todo de acuerdo y fíjate que sumado a eso que estás diciendo en el caso de la radio los anunciantes que antes eran los que financiaban tu operación también han decidido irse a ese camino de una monetarización distinta de su publicidad a través de las redes y a través de otros caminos lo cual nos ha llevado a nosotros a plantear un modelo completamente nuevo y diferente que vemos que está empezando a ser el de la nueva anormalidad me encantó lo que dijiste en esa nueva anormalidad creo que todos tenemos un papel más importante como usuarios y consumidores de los diferentes procesos de internet y ese proceso se está dando si te fijas a nivel mundial en las suscripciones de los periódicos de los canales de televisión de los servicios de música porque es una especie también de revaloración porque hubo el gran defecto que yo creo que ocurrió al principio del internet fue que todo era gratis y de repente todo el mundo se acostumbró a que no había que pagar por nada de eso que era como un acto muy subversivo yo creo que ahorita la auténtica subversión es en decir yo voy a pagar en lo que realmente me interesa porque va a haber una segmentación muy interesante de los mercados en consumo de redes y en consumo de los contenidos que se están diciendo ahora cuando esto ocurra tú cómo visualizas el papel de nosotros como usuarios de todo lo que se produce y se consume en internet pasivo o tendremos una posición cada vez más activa no en cuanto a creación de contenidos sino en exigencia de los contenidos en cuestionamiento de los contenidos en dispersión en selección yo estoy otra vez trato de no ser optimista gratuito y estoy viendo muy buenas señales en toda esta operación porque estos mercados les llamo como economista que soy acuérdate que eran muy concentrados había tres grandes disqueras había una empresa de telecomunicaciones y que era propiedad del estado etcétera hoy vamos teniendo diversidad pero también en la apropiación de contenido yo veo las estadísticas que me escriba quien quiera mi correo electrónico es epiedras arroba epiedras punto net tú ves las estadísticas hace un año y medio y dos y medio y la concentración del mercado de streaming era absoluta o sea netflix era el 92% del mercado hoy las rebanadas del pastel se están dividiendo más y el usuario ya dice porque lo que comentas es muy importante ese efecto de la gratuidad cuando decíamos oye solo me cuesta 99 pesos netflix pues no porque necesitas una pantalla necesitas conexión a internet de banda super ancha necesitas mucho más que encender la tele y ahí sí la señal ya nada más amortizabas el precio de la televisión así es y hoy cuando dices puedo tener la plataforma 1, 2, 3, 4, 5 pero ya ya no cuesta 99 ya cuesta 250 y ya no me va a alcanzar y el ancho de banda ya estamos discriminando nosotros pero ese es ese es el gran lujo que podemos tener como público como audiencia como lector que quede nosotros decidir me voy con el rojo o me voy con el azul o con el amarillo y veo que ya estamos viendo anuncios que se van haciendo funciones lanzamientos lo que están haciendo es abriéndonos el menú y nosotros decidimos nos va a costar si no quieres que te cueste vete a la señal digital de la tele abierta vete a la radiodifusión tradicional que también está ahí y sigue siendo un medio importante pero entonces ya están ahí el streaming la tele por cable la tele por satélite las plataformas de audio de video e insisto mucho en una cosa no hay pronóstico no hay pronóstico de que la evolución tecnológica cese pare al contrario cada vez más y mejor insisto hagamos un corte de caja y comparémonos con 5 años atrás con 10 años atrás y son saltos cuantos si no no sorprendente sorprendente en donde pueden encontrarte Ernesto para conocer tu trabajo y toda esta información que está siempre publicando y que creo que es muy valiosa para entrar en la discusión mil gracias Luis Gerardo mi correo electrónico es epiedras con ese al final arroba otra vez lo mismo epiedras.net epiedras arroba epiedras.net y en twitter estoy como arroba Ernesto Piedras quien me escriba si está de acuerdo lo subo a nuestras listas de distribución mandamos hacemos estudios de videojuegos de dispositivos de servicios de internet etcétera y los estamos distribuyendo prácticamente todos los días encantado muy bien oye pues muchas gracias que buena entrevista porque nuevamente lo que me gusta mucho de estas entrevistas es que nos das luz nos das data nos das verdaderamente información que es útil para tomar decisiones y ver cómo está el panorama porque creo que estamos y como consecuencia también esto de las redes estamos muchas veces ya acostumbrados a la palabra sin sustancia y es ahorita más que nunca importantísima la palabra con sustancia gracias Luis Gerardo nuestro sanity check aquí en el grupo como economistas es siempre tratamos y logramos poner un modelo de análisis y sustentarlo en un número opinadores luego hay un montón que no saben y tal que no tienen la experiencia nosotros decimos si lo demuestro con un número voy voy de manera muy saludable entonces es lo que hacemos aquí en el grupo no pues quedó clarísimo muchas gracias por tu punto de vista precisamente por eso ahorita ponía alguien en el chat de Facebook que entrevisto con el hígado porque no sé nada de muchos temas bueno no sé si es con el hígado pero efectivamente de muchos temas no sé pero por eso trato de averar y de averiguar para tener respuestas para nuestro público y hablar sobre algo que ya tengamos información oye pues mil felicitaciones porque un día que le preguntaron a David Bowie cuál era la mejor interpretación que creía haber tenido dijo una en la que canté con los intestinos este acabas de hacer el día estamos de los intestinos lo malo es solo cantar con la boca exactamente desde las entrañas estamos haciendo todo esto muchas gracias y veo que eres fan de David Bowie así es sí de hecho estos cuadros que ves aquí arriba son originales de él muy bien claro claro y entonces ahí en las redes ha estado mucho circulando una pequeña entrevista que le hicieron a David Bowie hace muchos años donde habla del futuro y cómo él está concibiendo esto que tú estás diciendo que yo estoy por cierto de acuerdo completamente contigo el que hoy en día quiere ser ignorante y quiere tener falta de cultura y no quiere ver el mundo como se puede ver es porque quiere porque aquí está todo toda la información y toda la cultura aquí está así es disponible democratizándose termino diciendo oye las líneas telefónicas fijas casi no entraron a los hogares mexicanos la gran mayoría no tenían los celulares hoy ya están en todos los hogares mexicanos ya se y navegan con 10 pesos puedes navegar todo el día estas tecnologías contemporáneas son bastante democráticas entonces aprovechémoslas opinemos discutamos lo peor que podríamos hacer es dejarlo estoy completamente de acuerdo contigo y te agradezco mucho tus palabras Ernesto fue una conversación muy extraordinaria y ya estaremos en contacto cuando tengamos otra vez el asunto de estos que nos permitas molestarte no nos despedimos un saludo a todos y espero sus comunicaciones hasta la próxima hasta la próxima Ernesto muchas gracias Ernesto Piedras ya lo escucharon ustedes experto en estas en facebook somos rock ciento uno online en instagram somos rock ciento uno online en twitter somos arroba r ciento uno ck en la vida somos rock ciento puro total y absoluto rock and roll todo c'est est listo preparo el pat si yo Gracias por ver el video.